Música Gracias a Dios hoy tenemos un perfecto día que nos ha dado la naturaleza y hoy en el decimosegundo desfile dominicano en Queen aquí usted puede ver la muestra, la comunidad dominicana respaldando este desfile tenemos oficiales electos, tenemos grupos folclóricos y esperamos en Dios que este sea el primer desfile de los dominicanos de este año hoy, domingo 23 de junio esperamos que este año y el próximo la comunidad dominicana se entere aquí en Queen de que nosotros estamos aquí en Queen representando a los dominicanos estamos trayendo la cultura, el folclor dominicano aquí al condado de Queens, Jackson Heights y Corona con respecto a lo que sucede en la República Dominicana aunque nosotros como organizadores de eventos culturales no opinamos mucho de política pero creo que esto es una oportunidad para decirle a la comunidad dominicana que siga creyendo en nuestro país, que siga creyendo en los valores dominicanos que sigamos fortaleciendo la educación de la República Dominicana y nosotros somos buenos, nosotros somos un país amable, hospitalario y confío y nosotros confiamos en el pueblo dominicano que se adora y te adora con respeto tierra mía que quieres a tu hijo que te adora y te quiere con respeto pego un grito de emoción, bien bonito a mi nación y con todo el corazón yo le canto a mi religión pego un grito de emoción, bien bonito a mi nación y con todo el corazón si en realidad para nosotros es un placer ver como nosotros los dominicanos estamos expandiéndonos y donde quiera que llegamos presentamos nuestra tambora, nuestra guira, nuestra cultura independientemente de todo seguimos unidos y esperamos que esto se siga expandiendo en los otros estados y en los otros países el dominicano es un ciudadano de buena voluntad y donde quiera que llegue siempre se relaciona con todos y somos una comunidad de progreso que queremos lo mejor para nuestra patria pero también lo mejor para nuestra comunidad aquí donde quiera que estamos especialmente en Estados Unidos y hoy en Queen me siento muy orgullosa, imagínate de representar nuestra comunidad internacionalmente y ser la reina de Cecilia Dominicano acá en Queen porque es un condado muy multicultural y me siento orgullosa y honrada de representar un país como la República Dominicana que sigamos unidos que no dejemos que nadie pisotee nuestra bandera porque somos un país que tenemos mucha riqueza en cultura, en alegría y lo mejor de todo que tú pones un dominicano donde sea y salimos con la frente en alto porque somos trabajadores no importa donde venimos si venimos de abajo si somos del campo pero sacamos siempre la República Dominicana en alto y estamos acá en la ciudad de Nueva York sacando también la dominicanidad en alto Cacá, ¿qué puedo hacer? ¿Te quedo o me voy? Yo me quedo acero con mi tierra Mi tierra tiene naranjos y tres mares que la besan Mi tierra Mi tierra Mi tierra tiene una flor como cualquier tierra tiene La flor de la libertad que no se pude ni muere Mi tierra Mi tierra Dime de qué Tierra Dímelo tú Muy contenta, muy feliz porque somos una comunidad pujante trabajadora y que estamos establecidos en Queens Tenemos que decir presente en nuestro día Yo represento Queens Yo soy miembro de la Junta del Hospital Amherst Soy una activista por muchos años Trabajé con el senador Perarta por muchos años Así que amo esta comunidad Me siento feliz de pertenecer a ella Pero a mí Mi tierra Dime, ¿de qué tierra vengo? Dímelo tú, buen amigo 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 Dímelo por quien la vengo, dímelo tú buen amigo Tierra de la que no tengo, más que el polvo del camino Más que el polvo del camino Más mambo, mucho mambo Y que vive en Medellín El Jampi Más mambo 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para mí es un honor unirme a mis hermanos en Queens, ser la gran mariscal de esta parada hoy y celebrar en lleno todo lo que es dominicano. ¡Que viva la República Dominicana! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!